¡Hum! ¡Hum! ¡Aún está bonito, eh! ¡Se suene bonito, vamos! ¡Hum! ¡Aún me parece verte! ¡Hum! 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 ¡Aún me parece verte sentado en tu piano dejando que las musas jugarán con tus manos, con tu añorada volver a tu cariño herido Manuel. Pero el destino es infame y procuro que un mal día te sorprendiera la muerte. Allá en Argentina nunca olvidaré tus palabras cuando mi luz se apague y volveré a nacer en mi tierra amada. Marcia es para encontrarte y te busque entre tu gente, anduve en cada calle, en cada plazuela, en cada playa, en cada muralla. Ya me sentí presente frente a aquellos lugares de los que tanto hablaba, donde como la brisa a tu lado me llevaba y ni cuando volví la miraba. Me dio un vuelco en el corazón, el gran teatro Falla es tu reencarnación. Aquí te tienes maestro, sentando sobre tu tabla, caritano genial, no podemos encontrar. Estamos en el Teatro Falla, letra homenaje a Manuel de Falla, de estos comparsistas que vienen representando a los poetas del 27. Comparsistas que nos llegan desde el campo de Gibraltar, donde tantísima afición al carnaval de Cádiz hay. Sonaban las alarmas, la campana del miedo, estallaban las bombas, después solo silencio, con cinco años conocí la muerte por primera vez. Hoy he cumplido catorce, y solo tengo recuerdo, de un Israel que se ríe, del llanto de mi pueblo, sangre, derramada en tierra santa. Y un mundo que impacible, da su bendición, y vuelve la espalda. Despierto cada noche, con la misma pesadilla. Mi padre asesinado, y mi madre aterrorizada, pidiendo creencia en cada derrodilla. La huella de un pasado, cruel que me atenaza, aunque sea pecado, tan solo quiero venganza, y mis lágrimas he secado. Ya no soporto sufrir, maldita mi vida, hoy toca sufrir. Y a todos sabrán y besos, el odio de la palestina. Así tiene que ser, que estás hablando, viviré. Letra alusiva al conflicto palestino-israelí. Desde que tené molesto, siempre discuto con mi mujer. Si antes no llegaba el 30, ahora no llega ni al día a día. Ayer nada más llegar, me dijo cariño, que hacen falta unos zapatos, esto es tan fatal. Se le han roto los tacones, tan descunchao y descolorido. Le sale los titi y campos, que aguanta un añito más. Y los del niño que, si es que ya le quedan chico, se le hace una rajita y que saque los de hito. Hasta en la misma comparsa se ha notado lo del euro. El grupo se fue al calajo, no peleamos en serio. Pero morimos por caigo, no perdé 50 tableros. Huyendo en mi vagón, voy recorriendo toda Andalucía. Aquí tengo la ocasión, de darle vida a mi fantasía. Y se me encienden los sentidos. Valle a batallar, ir a los vartitos por la bahía. A mí me gustan las veces, pero es que va de mal en peor. Solo puedes encontrar a las marujonas del corazón. Son muy poquitos programas los que me agrada. Y que su argumento me llame la atención. La genio y sus carteros son un ejemplo de lo que digo. Me encanta esa manera de hacer la televisión. Me emociono al ver tantas reconciliaciones. Y que dos peleas se abracen y se perdonen. Ayer llegó hasta mi casa una carta por sorpresa. Me puso un montón nervioso, pero era la genio en directo. Y era una multa muy grande que los civiles me habían puesto. Huyendo en mi vagón, voy recorriendo toda Andalucía. Aquí tengo la ocasión, de darle vida a mi fantasía. Y se me encienden los sentidos. Valle a batallar, ir a los vartitos por la bahía. ¡Gracias! ¡Gracias!